El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos el Santo Espíritu pidiendo luz, sabiduría para nuestra mente y nuestros corazones y así poder meditar esta palabra, este evangelio que la iglesia nos ofrece para crecer en la fe, que es la función de todo cristiano, crecer en la fe. Digan todos conmigo, Espíritu de amor, ven a nosotros. Abre nuestra mente. Abre nuestro corazón. A la escucha de la palabra, para que seamos testigos de Jesucristo. Espíritu Santo, ven. Danos el don de ciencia, sabiduría, entendimiento, temor de Dios, para que comprendamos los misterios divinos. María, Madre de la Iglesia. Nuestra Señora de la Consolación. Ruega por nosotros. Amén. En nosotros hay emociones, hay pasiones, y eso que viene siendo, unos sentimientos. En nosotros se dan muchas veces las emociones, y la emoción es eso, un sentimiento. ¿Qué es una emoción? Un sentimiento pasajero. Es decir, usted ahorita de repente tiene muchísima alegría, pero ya mañana no la tiene. O tiene mucha rabia por aquella circunstancia, y ya al rato no la tiene, o mañana no la tiene. Es algo momentáneo. La emoción es algo momentáneo. Yo le llego a usted con un regalo ahorita, y usted se alegra, eso salta, brinca, y demás, y tan bonito, y yo no me lo esperaba, y yo de esto no tenía. Pero a la semana siguiente, ¿será que actúa de la misma manera cuando me ve? No, porque la emoción es algo momentáneo, es un sentimiento que se da en el momento, pero ya al rato es pasajero. Pareciera ser, no estoy diciendo que sea, sino que pareciera ser que las cosas de Dios, nosotros las transformamos en eso a veces, en emociones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos experiencias de Dios, tenemos encuentros personales con Él, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la doctrina, a la enseñanza de la iglesia y demás, pero se nota en algunos de nosotros que pareciera ser, vuelvo y repito, pareciera ser, que son como momentáneos. Hay gente que dura enamorada de las cosas de Dios como tres meses, seis meses, cinco meses, y hay otros que en una semana ya como que se desaparecen, y hay otros que duran unos cinco meses continuamente y constantemente, y después ya no sienten lo mismo. Es más, ya como que empieza a las cosas de Dios no ser asiduo, como era antes, sino empieza como a bajar, no sé. Ustedes quizás algunos ya me lo han escuchado, en mi parroquia lo enseño mucho porque a la gente hay que enseñárselo, si lo repito y usted ya lo ha escuchado no interesa, lo que importa es que vuelva a refrescar otra de los conocimientos. Pero a veces a mucha gente en los retiros les pasa igual, eso llegan todos emocionados. Hay gente que llega pero eso con una alegría tremenda, con una alegría, y eso dicen que el Señor que hizo, que no hizo, que obró, que sí obró, que eso lo tocó, que eso no. Eso fue una cosa increíble, y está bien y se le aplaude. Pero esa emoción, entre comillas, esa emoción, esa alegría, eso que me expresa, le dura como poco tiempo, porque a veces al mes ya como que no actúa de la misma manera. Llegó quizás del retiro brincando, y eso hablaba maravillas, y ya no habla igual, y ya ni brinca ni nada, ni se manifiesta la misma alegría que manifestaba cuando llegó de ese retiro. Coloco ese ejemplo como puede ser otro círculo de oración, un grupo de oración, lo que sea, no sé, lo que sea. Pero lo que quiero decirle es que pareciera ser, pareciera ser que las cosas de Dios a veces las transformamos en emociones pasajeras. Es decir, en el momento, pero ya después no más. A veces hay gente que en la misa eso se emociona mucho, y eso se alegra demasiado, y sale de la misa completamente alegre, y eso tiene que ser así. Pero ya a las dos o tres horas como que le pasa, y preguntaríamos ahorita en ese momento, ¿y qué es lo que sucede? ¿Pareciera ser que entonces Dios es una emoción? Pues no, hermanos. Dios no es una emoción. Dios no es un sentimiento de ahorita, por dos horas, por seis horas, por veinticuatro horas. No, Dios es la misma vivencia, es la misma de la gracia, en la mente y en el corazón del hombre. Ahora, padre, ¿y qué tengo que hacer entonces para yo poder sentir eso en todo momento? Eso depende de la convicción de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros manifestamos. Repito, eso depende de la convicción de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros manifestamos. Ejemplo sencillo. Un novio enamoradísimo de su novia, esos se aman, cuando se ven, esos se expresan cosas bellas, cuando se ven, esos se agarran de la mano, cuando se ven, esos se dicen cosas del otro mundo, una cosa increíble, ¿ve? Aunque ella esté en su casa y él esté en su casa, ese sentimiento se sigue manteniendo. Aunque ella se vaya de viaje y él se quede aquí, ese sentimiento se sigue manteniendo. Aunque se vean por media hora, ese sentimiento se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque quizás ese novio o quizás esa novia está, tiene convicción, ojo, tiene convicción de lo que cree. ¿Y qué es lo que cree? Que estoy enamorado y eso es normal y eso es bonito. ¿Y qué es lo que cree? Que ella es o que él es, ¿ve? Está claro, está claro. El que no está claro empieza a vacilar. ¿Será que quiero? ¿Será que amo? ¿Será que sí es? ¿Será que no es? ¿Será que ella es? ¿Será que él es? ¿O será que no son ninguno de los dos? ¿Ve? Porque no hay convicción, no se está claro. En las cosas de Dios hay que tener claridad, convicción en lo que yo creo y en lo que yo manifiesto. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el evangelio que la iglesia nos ofrece hoy es un evangelio de convicción. ¿Por qué de convicción? Porque encontramos a una mujer llamada la cananea, primero que tú eras una mujer extranjera, ¿no? Fuera de la región, fuera de la región. Estaba ahí fuera de Tiro y Sidón, lejos, fuera de, y gente que fuera extranjera, no, eso la rechazaban un poco, o sea, fuera, ¿no? Solamente los del grupo, los de esta región, los de esta zona. Y esta mujer es cananea. Esta mujer tiene convicción. ¿Y qué tiene convicción? De que Jesús le va a conceder conceder lo que ella está pidiendo. ¿Qué era lo que ella pedía? Ya escuchamos el evangelio, era que su mujer, esta mujer tenía una hija y esta hija pues estaba poseída. Decía que ella, que esta hija tenía un demonio. ¿Qué es lo que ella le pide? Le pide a Jesús, le pide a Jesús que le conceda el milagro de sanarla, o sea, de sacarle el demonio, de concederle la paz y la tranquilidad en la mente y en el corazón a esta hija, a esta mujer. Pero esta mujer tiene convicción, o sea, esta mujer está clara. ¿Por qué ella va a Jesús? Uno, si ella es de otra región, ¿por qué no busca a la gente de su región? Dos, si ella es de una región y Jesús es de la otra, ¿por qué ella tiene que venir a buscar a Jesús si Jesús no pertenece a la región donde él está? Tres, si no eran conocidos, si no eran íntimos amigos, si no había nada de ningún tipo de relación, entonces, ¿por qué ella recurre a Jesús? ¿Por qué ella busca a Jesús? Porque ella está clara, ella tiene convicción, ¿por qué? Porque dice el evangelio que ella lo reconoció como Señor, Hijo de Dios, Hijo de David. Lo reconoce, esta mujer reconoce a Jesús, le dice quién es, no le dice, eh, 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 mire, por ahí me han dicho que usted es fulano de tal, por ahí me han dicho que usted, eh, por ahí me dicen y que a usted lo nombran, no, ella llega clara y se lo dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mi hija, Señor, Hijo de David, o sea, está reconociendo quién es Jesucristo, y eso no tiene que llamar a nosotros la atención, porque eso quiere decir que esta mujer está clara, esta mujer tiene convicción, esta mujer sabe a quién se está dirigiendo, esta mujer sabe con quién está hablando, está hablando con el, con el, con el que manda, pues, con el, con el papaupa de todos los helados, ¿no? Ahí con el, ah, con el grande, el que, el que de verdad puede hacer la cosa, no está dudando, y esto nos debe llamar a nosotros en primer lugar, esta primera idea, la convicción, para que nosotros podamos llevarlo a nuestra vida y reconocer si de verdad yo estoy claro, hermanos, en lo que yo profeso, porque hay gente, oigan esto, hay gente que van a la iglesia, que escuchan la palabra, que a veces hasta asisten a lugares de oración, y otra cosa más, igualito dudan, igualito van a otros centros, igualito van a otros lugares donde profesan otro tipo de fe, otras iglesias, me refiero, otras sectas, y allá van igualito, o van a lugares de espiritismo, de hechicería, de brujería, y creen en toda esta serie de cosas, pero también asisten a la iglesia, también van a rezar, también van a la oración, también leen la palabra, entonces, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? Y eso nos tiene que a nosotros llamar la atención, ¿por qué? Porque muchos de nosotros a veces no estamos claros, es decir, no tenemos convicción de lo que nosotros creemos, una persona que está clara, que tiene convicción de Jesucristo, no tiene por qué estar del timbo al tambo ni del tambo al timbo, sabe a dónde tiene que ir a su iglesia, sabe a dónde tiene que ir al sagrario, sabe a dónde tiene que ir a la oración, sabe a dónde tiene que ir a la lectura de la palabra, sabe a dónde tiene que ir a las enseñanzas de la iglesia, porque está claro, así, y vaga la redundancia, esto es todo lo claro, esta mujer tenía, entonces en primer lugar, convicción, ella no estaba dudando, ella llegó a donde era, al punto, será que la pego, no la pego, como el bingo, será que me acerco, aproximaciones, no, qué cuento de aproximaciones, directo de una vez, él sabía y reconoce a Jesús como hijo de David, lo reconoce como el Señor, y eso, ojo, escuchen, y eso que era una extranjera, fuera de la región, y llega directamente a decirle a Jesús como es, con nombre y apellido, entonces, primera idea, convicción, segunda idea, encontramos aquí que esta mujer, primero, le dice a Jesús, señor, hijo de David, ella clama, ojo, ella clama, en un segundo momento, los discípulos le dicen a Jesús, epa, señor, atiende a esta mujer, porque, viene desde atrás, pero eso metiendo gritos y alaridos, porque, quieren que la atiendan, o sea, ayúdennos, atiéndala, porque la mujer está desesperada, y en un tercer momento, vuelve otra vez, a tener un diálogo, con quien, con Jesús, donde Jesús le dice, yo he venido aquí, a buscar las ovejas descarriadas, y demás, y le dice, no está bien, este, darle de comer, y entonces, dice, pero también la amiga, que caen de la mesa, le caen a los perritos, entonces, empieza allí, un diálogo con Jesús, empieza ahí, un conversatorio, con el Señor, y por qué empieza, con el conversatorio, porque la mujer, volvemos a la primera idea, estaba clara, tenía convicción, ella sabía, lo que estaba sucediendo, pero aquí podemos nosotros, encontrar una segunda idea, la perseverancia, uno, la mujer, lo llama, hijo de David, y ten compasión de mí, la mujer toca la puerta, segunda idea, los discípulos interceden, y por qué los discípulos interceden, señora, atiéndala, mire que viene desde atrás, desde muy atrás, eso viene desesperanza, pobre mujer, atiéndala, segunda idea, perseverancia, tercera idea, vuelve otra la mujer, decirle, señor, pero por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, perseverancia, aquí hay perseverancia, de la mujer, y hay perseverancia, de los discípulos, pero por qué, hermano, por qué hay perseverancia, de la mujer, y por qué hay perseverancia, de los discípulos, porque ellos sabían, lo que venía, ellos sabían, lo que iba a pasar, ellos sabían, a quién se estaban dirigiendo, y aquí está la segunda idea, para nosotros, en las cosas de Dios, nosotros tenemos que estar, invitados en todo momento, a ser perseverantes, hoy si rezo, mañana no, hoy este domingo, vengo a misa, el otro domingo no, este hoy leo la palabra, mañana no, hoy creo mucho, mañana quién sabe, hoy tengo unas ganas, de abrazar la Eucaristía, sí, hoy, ni ganas, entonces, pareciera ser, que Dios es un día con ganas, otro día sin ganas, un día con ganas, un día sin ganas, pareciera ser, y eso nos pasa mucho de nosotros, y eso son lo que a veces, a veces, por eso es que a veces, vienen las dudas, aunque es normal, que venga la duda, el que no le venga la duda, en las cosas de Dios, eso es normal, la duda es normal, a mí me puede venir la duda, lo que no me puede venir, es quedarme en la duda, yo puedo tener dudas, bien, pero lo que no puedo, es quedarme, en la duda, ese es el problema, y muchos de nosotros, nos quedamos en la duda, la duda viene, pero ya, sigo adelante, si o no, igualito yo continúo, a eso estoy yo invitado, y todos nosotros, estamos invitados, entonces, segunda idea hermanos, perseverancia, las cosas de Dios, es perseverante, como se mantiene, un matrimonio, la perseverancia, bueno padre, con otras cosas más, pues si, otras cosas más, hay otros requisitos, pero una de ellas, es la perseverancia, hoy la mujer, hoy atiendo al marido, mañana no lo atiende, dos días si lo atiende, tres días no, hágalo, para que vea lo que le viene, igualito el hombre, atiende a su esposa hoy, pero mañana no la atiende, hoy como que tiene ganas, de darle un beso, y decirle que la ama, pero ya tres días seguidos, ya no, esto como es, lo que ayuda a mantener, lo que ayuda a mantener, una relación, o un trabajo, una empresa, hoy voy a abrir, mañana no abro, monte una empresa, y empiéselo a hacer, para que vea, hoy voy a abrir a las ocho, y la otra semana, empieza a abrir a las diez, la otra semana de arriba, abre a las once, a las doce sierra, y eso, no, ya voy para almuerzo, y que hace que abrió a las once, y ya va para almuerzo, si, almuerzo a almuerzo, empiéselo a hacer para que vea, a ver cómo termina usted con la empresa, en menos de un mes se le acaba, ¿por qué? porque lo que hace el progreso de nuestra vida, es la perseverancia, el ahí, el estar ahí, en estos días le decía, a un grupo de hermanos, que le estaba predicando la palabra, le decía, lo que hace, que una roca, se rompa, no es la cantidad de agua, que le cae de golpe, lo que hace que una roca, que una piedra se rompa, es, la gota, que cae, todos los días, y no de cantidad, sino, gotica, tras gotica, ponga usted una piedra, y que todos los días, le caiga una gota de agua, pero seguido, todos los días, cada rato, una gotica, una gotica, llega un momento, que la piedra se abre, padre, pero esa es la misma, si yo pongo, si me pongo a ver, esa es la misma cantidad de agua, que le cae a un tobo, entonces agarro todo el tobo, y se la echo de golpe, échese la de golpe, a ver si la roca se le abre, échese la de golpe, a ver si la piedra se rompe, no, pero si usted agarra al tobo, y le abre el rotico, y empieza todos los días, gotica, gotica, esa gotica, es la que va a hacer romper la piedra, o va a hacer romper la roca, ¿por qué? porque la perseverancia, es lo que hace conseguir, lo que a veces nosotros, ni siquiera somos capaces de imaginar, esta mujer fue, perseverante, entonces, ahí tenemos nosotros, esta segunda reflexión, en la cosa de Dios, la perseverancia, padre entonces como hago, si no tengo ganas, la cosa de Dios no es, que si tiene ganas o no tiene ganas, la cosa de Dios es, con ganas o sin ganas, igualito usted la hace, padre que no tengo ganas de rezar, como hago, con ganas o sin ganas, usted igualito reza, porque la perseverancia, no es cuando tiene ganas, la perseverancia incluso, cuando no tiene ganas, ahí está el sentido, de santificación, de nuestra vida cristiana, quedó claro, una tercera y última idea, para terminar, es lo que Jesús, le dice a la mujer, mire, se lo voy a leer, textualmente de la palabra, escuchen lo que le dice Jesús, a la mujer, dice, entonces, entonces, Jesús, le respondió a la mujer, oído, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla, lo que deseas, y en aquel mismo instante, quedó curada, la hija, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla, lo que has querido, o sea, lo que usted viene buscando, que se le dé, lo que usted me pidió, que se le cumpla, ahora, Jesús, hubiese podido, conceder la sanación, de aquella mujer, sin necesidad, de que la mamá, se lo pidiera, sí, porque es el Señor, pero, qué es lo que hace, sobre todo, que esta hija se sane, la perseverancia de ella, qué es lo que hace, que esta mujer se sane, la hija de esta mujer se sane, el estar ahí, es decir, que prácticamente, se da la sanación, por la insistencia, de la mamá, porque el mismo Jesús dice, que se dé, lo que andas buscando, o sea, lo que usted vino a pedir, que se le conceda, por la insistencia, ahí tenemos la tercera idea, lo que hace, crecer, la fe, en nosotros, es la perseverancia, eso es lo que hace crecer la fe, padre, hay días, que yo creo, y hay días, que estoy como, así como, padre, hay días, que yo, uy, Dios lo puede todo, padre, y hay días, que, padre, yo creo, que perdí la fe, padre, yo creo, que estoy bailando, en la fe, unos días, sí, unos días, no, estoy ahí, como medio, blandengue, padre, hermano, lo que falta, es, perseverancia, perseverancia, para qué, para que esa fe, pueda crecer, por eso le decía, con ganas, o sin ganas, igualito se reza, porque el resultado, va a ser el crecimiento, de la fe, eso es algo, que se va a ir produciendo, poco a poco, sin necesidad, de que uno se dé cuenta, eso es solito, que sale, y uno, eso aumenta en nosotros, la fe aumenta, en la medida, en que nosotros, somos perseverantes, ahí está, esta mujer, se concede, todo lo que ella quiere, ahora, imagínense ustedes hermanos, cuántas cosas, no conseguiríamos nosotros, ante los pies del Señor, si fuéramos más perseverantes, de lo que somos, cuántas cosas, nosotros, pudiésemos, llenarnos, de esa gracia de Dios, si fuéramos más seguidos, asiduos, a lo que nos corresponde, cuántas cosas, no conseguiríamos nosotros, es que si los católicos, entendiéramos, entendiéramos, las gracias, y las bendiciones, que Dios da, Dios nos da, y que Dios nos concede, andaríamos enamorados, todos los días, y ese amor, no se perdería, pero si lo comprendiéramos, y cómo se comprende, con la perseverancia, para que la fe, crezca, para que la fe, aumente, y creciendo esa fe, y creciendo, y aumentando esa fe, que no vamos a conseguir nosotros, dígame usted, que no vamos a conseguir, padre, pues yo ahorita estoy buscando plata, voy a ser perseverante, para conseguir plata, no, 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 no me estoy refiriendo a eso, bienes materiales, no, lo primero que debemos que trabajar, somos nosotros, lo que hay que trabajar primero, es el yo, esta persona que está aquí, no lo que lo rodea, lo primero que hay que trabajar, es mi salud, lo primero que hay que trabajar, es mi fe, lo primero que hay que trabajar, es mi esperanza, lo primero que hay que trabajar, es la caridad, lo primero que hay que trabajar, es el servicio, lo primero que, tengo que aprender, a doblegar muchas cosas, Eso es lo primero que tengo que trabajar. En la perseverancia vamos a conseguir todo eso. Entonces, repasamos. Las tres ideas del Evangelio son una convicción. Segunda, perseverancia. Tercera, fe. ¿Y cómo crece la fe? A través de la perseverancia. Una convicción. Claro. Yo estoy claro en dónde estoy. Yo estoy claro en lo que hago. Yo estoy claro en el que creo. Yo estoy claro en la iglesia católica. Ah, padre, como Dios está en todos lados, voy para allá. No está claro. Ah, pero es que Dios está en todos lados. Eso es como que el que se enamora. Y usted qué hace dándole besos. Porque es que el amor está en todos lados. Entonces, a todo el que se consigue le da besos y abrazos. Pues como el amor está en todos lados. Como el amor está en todos lados, ¿no? Entonces sale la señora y el hombre que consigue le da besos. Porque es que el amor está en todos lados. Vamos a tener cuidado con eso. No sé si está quedando claro. Bien. Entonces, claridad en lo que yo busco. La segunda, perseverancia. Aunque no tenga igualito. Ahí, ahí. Recuerden la gota. Todos los días, gota tras gota, sobre la roca. Llega un momento en que paca, se abre. Y se abre por completo. La tercera, crecimiento de la fe. Y ese crecimiento de la fe se da a través de la perseverancia. Un momentico de silencio. Acompaña con un fondito allí. Vamos a reflexionar sobre esas tres ideas. Voy a revisar. Revisemos. Uno. ¿Estoy claro? ¿Tengo claridad en lo que creo? ¿O estoy divagando? ¿O estoy creyendo en Dios, pero también estoy creyendo en otras cosas? Dos. ¿Tengo perseverancia? Hay días que sí, hay días que no. Son más los días que no que los días que sí. Uno. ¿Qué perseverancia tengo yo en mi vida cristiana? Y tres. ¿Estoy divagando en la fe? ¿Flojo en la fe? ¿Estoy pisando en el aire? ¿Qué está pasando? Pensamos un momento en esas tres ideas a la luz de la palabra.